...una agenda pública que se trabaja en equipo con diferentes naciones y diferentes países. Hoy ya se tienen grandes resultados que giran alrededor, por supuesto, de una verdadera legislación e igualmente de una ética que pueda ser compartida, construida entre todos y que no anule la producción de esa inteligencia artificial para nuestro país, pero que tampoco tenga unos alcances que transgreda de manera definitiva las normativas de interrelación de la sociedad y de nosotros como humanos. Bueno, muy bien, y nosotros desde el entusiasmo que genera la academia, pues nos vamos a regalar un fuerte aplauso para todos, que hoy tenemos un encuentro especial y un encuentro que seguramente estará dejando unos muy buenos mensajes en una conversación pública que se teje desde acá, con una importancia y una relevancia muy especial por lo que le decíamos, esta es la universidad precisamente del ministro TIC, Mauricio Liscano, orgullosamente rosarista, y el agradecimiento inmenso para todas las personas que han generado este escenario, este espacio, y es la academia también la que se propone como pilar de todos estos espacios de innovación, de conversación, y que mejor que sea hoy el tema de la inteligencia artificial. El saludo de nuevo para cada uno de ustedes, buenos días, esperamos que estén con toda la energía puesta, en el término de esta semana que esperamos también que se cierre con buen conocimiento creado entre todos. Es un honor darles la bienvenida al evento Democratizando la Inteligencia Artificial que es organizado por la Universidad del Rosario. Hoy estamos aquí para dialogar sobre el rol transformador que tiene la inteligencia artificial en nuestra sociedad, así como también para conocer de primera mano la visión y el liderazgo que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones viene adelantando no sólo en nuestro país, sino en toda esa región continental que ya se ha reunido alrededor de este tema precisamente en nuestro territorio nacional. La inteligencia artificial no sólo se refiere a una nueva productividad, a una nueva industrialización, sino que también abre todas las oportunidades sin precedentes para que mejoremos precisamente nuestra interacción con todo el mundo. Es una oportunidad para cada uno de nosotros en la mejoría de la calidad de vida. Por eso la Universidad del Rosario se enorgullece de facilitar este encuentro del día de hoy en el que estaremos explorando el potencial de la inteligencia artificial, nada más y nada menos que para impulsar un desarrollo que nos incluya, que nos permita acceso a todos los colombianos. para dar inicio, no podemos tener una mejor manera que invitarlos a ponerse de pie para rendir honor a nuestra bandera con la entonación del himno nacional. ¡Gracias! 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 A continuación invitamos al doctor Sergio Cristancho, él es el vicerector de investigación de la Universidad del Rosario, que nos brindará precisamente esas palabras de bienvenida en este escenario maravilloso, no sin antes agradecerle de nuevo a la universidad y a todos sus directivos por este espacio de diálogo. Buenos días para todos y todos, un gusto tenerlos en este auditorio mutis de nuestra Universidad del Rosario, quisiera darle un saludo muy especial al señor ministro de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el doctor Mauricio Liscano, a las directivas de nuestra universidad, decanas, decanos, profesores, administrativos, estudiantes, egresados que nos acompañan el día de hoy y a todos ustedes, los demás miembros de nuestra comunidad. La inteligencia artificial es una tecnología disruptiva y de propósito general que está transformando rápidamente al mundo. Según el Fondo Monetario Internacional, se estima que la inteligencia artificial afectará al 60% de los empleos a nivel global y un 50% de los empleos en América Latina. Este panorama nos invita a prepararnos para los profundos cambios que esta tecnología genera, no solo en economía, sino también en la manera en que interactuamos, trabajamos y nos relacionamos. Colombia se proyecta como un líder regional en la producción de inteligencia artificial. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que evalúa a 19 países de la región, sitúa a nuestro país en el quinto lugar, gracias a sus avances en gobernanza digital y su enorme potencial en áreas claves como el talento humano, la investigación, el desarrollo y la infraestructura. La academia tiene un rol esencial en la estrategia nacional para desarrollar una inteligencia artificial soberana. Y en la Universidad del Rosario asumimos este compromiso con responsabilidad y visión. Buscamos fundamentar la formación de nuestros estudiantes para prepararlos a comprender y aplicar la inteligencia artificial en los distintos campos del conocimiento. Esperamos contribuirle a la sociedad a profesionales idóneos que bajo los principios de excelencia y ética, apliquen estos conocimientos en inteligencia artificial para el avance de la sociedad. Relacionado con esto, precisamente la calidad de la docencia en la academia hoy en día se ve beneficiada de la inteligencia artificial para apoyar, por ejemplo, en el diseño de programas o currículos, el acceso al conocimiento de punta y los procesos de evaluación. Tal y como existe la medicina personalizada, estamos cada vez más acercándonos a un aprendizaje y enseñanza personalizados que se van a ver gratamente beneficiados con la utilización de la inteligencia artificial. En la Universidad del Rosario contamos con programas de formación avanzada como la maestría en analítica de datos y ciencias de la computación, MAC, así como programas en analítica de datos, tanto formales como de educación continua, que brindan a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para afrontar los retos que plantea esta tecnología. A través de este trabajo, fomentamos un aprendizaje integral que integra los aspectos técnicos, éticos y sociales de esta tecnología disruptiva. Este enfoque se complementa con nuestra labor investigativa, que explora los desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial presenta para el futuro. Hoy en día, por ejemplo, las universidades contamos con herramientas que, por supuesto, validamos y ponemos a disposición de nuestros estudiantes e investigadores para apoyar diferentes pasos del proceso de investigación e innovación, desde la búsqueda de financiación, los estados del arte, la analítica y visualización de datos, la síntesis de evidencia para la formulación de política pública, que ahorita hablábamos, o para la toma de decisiones a partir del asesoramiento científico a entidades de gobierno u otras. El uso de la inteligencia artificial debe ser reflexionado permanentemente desde el punto de vista ético, para que sus aportes realmente contribuyan al avance de nuestra sociedad y del humanismo. La Universidad Rosario ha escuchado y acompañado las estrategias del Gobierno Nacional en inteligencia artificial, como el COMPES sobre inteligencia artificial, que fue abierto a consulta pública en septiembre y que se encamina a convertirse en una política pública clave para nuestro país. Por todo esto, y muchas más razones, es un verdadero placer recibir al ministro TIC, al doctor Mauricio Liscano, una egresada de nuestra Facultad de Jurisprudencia, hijo de esta alma mater, quien lidera con excelencia los avances de Colombia en esta área. Estimado ministro, bienvenido a su alma mater, a su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cristancho, por sus palabras y también por esa apertura que desde ya muestran desde esta universidad y que se convierte en una invitación real para que todos trabajemos unidos y articulados alrededor de la inteligencia artificial. Y precisamente, MINTIC viene trabajando por todo el territorio nacional con otra invitación muy especial y motivando a todos los colombianos a que se conviertan en potencia digital. Nuestro país va por buen camino y acá les queremos mostrar de qué manera. Colombia, una red con más de 51 millones de seguidores y sigue creciendo. Dale me importa, potencia digital. Dale me importa, al aumento de la conectividad gracias a fibra óptica, internet satelital y banda ancha para cerrar las brechas que existen en el país. Dale me encanta, potencia digital. Dale me encanta, a las regiones más apartadas de Colombia que están dejando en el pasado el atraso tecnológico. Dale me sorprende, potencia digital. Dale me sorprende, a los profesionales que usan las redes 5G para poner al país a la vanguardia mundial. Dale like, potencia digital. Dale like al millón de personas que serán formadas en habilidades digitales en toda Colombia. Dale 5 estrellas, potencia digital. Dale 5 estrellas a los más de 100 centros potencia digital que transformarán nuestro país. Dale compartir, potencia digital. Dale compartir, a los productos de nuestros campesinos, que gracias a la inteligencia artificial, saben dónde y cómo vender mejor lo que cultivan. Viraliza, potencia digital. Ayuda a viralizar a los emprendedores que promueven los diferentes sectores económicos con tecnología y apropiación digital. Con conectividad, educación digital e innovación, el Ministerio TIC potencia el desarrollo. Potencia digital, ahí lo tienen, hay que darle un gran aplauso a estos esfuerzos que se vienen articulando en todas las regiones. Y lo damos ya para que seamos potencia también desde la academia. Potencia digital no es solo una estrategia, potencia digital también es una decisión de país. Y con todo el entusiasmo, es un placer y un honor presentar precisamente al Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el doctor Mauricio Liscano, quien es abogado de esta universidad, la Universidad del Rosario, con estudios avanzados también en Harper y en el MIT. Tiene una destacada trayectoria en el sector público, incluyendo roles como representante a la Cámara, presidente del Senado y director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Actualmente lidera el sector TIC en Colombia y tiene como objetivo democratizar la inteligencia artificial, integrándola como una herramienta clave para la inclusión social y el desarrollo económico del país. Recordándoles además que es abogado de esta universidad. Bienvenido a la casa, como lo decía ya precisamente nuestro invitado anterior. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy afectuoso al vicerector, a todas las personas que amablemente nos acompañan hasta ahora, a los decanos, a los profesores, a los egresados, sobre todo a los estudiantes que están hasta ahora acá con nosotros. Pues para mí como ministro es un honor siempre volver a la universidad, mi universidad, la Universidad del Rosario, donde soy abogado y egresado, donde fui presidente del Consejo Estudiantil, presidente de IEC, que además que no sé si todavía existe aquí el capítulo de la Universidad del Rosario. Y desde aquí pues hicimos y empezamos todo nuestro proceso casi que yo diría que público de liderazgo en el país. Se debe aquí a la universidad, entonces siempre uno tendrá una gratitud enorme con la universidad y con todo lo que los profesores y estudiantes hicieron para conmigo. Este es un tema de inteligencia artificial que nosotros venimos haciendo en muchas universidades. Esta no es la primera, digamos más de 25 universidades, que hace parte de nuestra estrategia de democratizar la inteligencia artificial y que se basa fundamentalmente en que si queremos hacer algo pues lo tenemos que conocer. Entonces esta es una charla no tanto de política pública, así les voy a contar algo de política pública, sino fundamentalmente de conocimiento, perdón esto, de conocimiento en… está como lenta la cosita acá, de conocimiento sobre inteligencia artificial, digamos conocer bien el concepto, conocer la historia, conocer los retos, conocer las amenazas y por supuesto lo que estamos haciendo desde el gobierno. Lo primero que hay que decir es que la inteligencia artificial no es un concepto nuevo. La gente pues tiene un boom de inteligencia artificial como hubo el boom de los punto com o los boom digitales, pero realmente la inteligencia artificial es un concepto que se desarrolló, se aculló más o menos en 1956. Estamos hablando hace más de 70 años, un grupo de científicos se encontraron en Estados Unidos en un college que se llama el Dartmouth College y estaban pensando cuál iba a ser el futuro de la humanidad. Y entre ellos uno que se llama Ian Turing, que además es el instituto de… el instituto Ian Turing en Inglaterra, ese señor dijo… y esos científicos dijeron, el futuro del mundo va a ser que las máquinas piensen como piensan los humanos. Las máquinas piensan como piensan los humanos. Y de hecho designaron un estudio que era que hacían tres preguntas a un computador y tres preguntas a un humano, la gente estaba detrás de una cortina y tenía que decir si esa respuesta la daba al computador o la daba al humano. Bueno, esa fue como la primera prueba de inteligencia artificial. Entonces uno diría, bueno, pero si eso se creó en 1957, por lo menos el término, porque apenas hasta ahora, en los últimos cinco años, yo diría en los últimos 20, pues la inteligencia artificial se ha desarrollado. Primero, porque esto que les voy a contar aquí, primero no teníamos supercomputación, en ese tiempo apenas estaba creándose los computadores personales, el internet, no teníamos la posibilidad de tener la posibilidad de construir gran cantidad de computación, pero tampoco teníamos la posibilidad de administrar gran cantidad de datos. Entonces, ese concepto que fue creciendo, digamos, con el tiempo y que ahora les voy a contar pues algunos ejemplos de cómo en el mundo fue desarrollándose la inteligencia artificial, tuvo una primera ola que es precisamente la Big Data y la Big Data, pues es la primera ola de inteligencia artificial que es precisamente la posibilidad de administrar grandes cantidades de datos. Como lo vamos a ver ahora, sin datos, pues no hay inteligencia artificial. La base de los modelos de inteligencia artificial son fundamentalmente los datos. Y en la segunda ola, que es Machine Learning, que tiene, digamos, tres componentes importantes con los que ha nacido, digamos, Machine Learning, uno que es fundamentalmente Supervising Learning, que nace precisamente en MIT hace más o menos 25 años con un proyecto que se llamaba Holcine. Anteriormente, cuando usted tenía que buscar un antivirus o un virus, ¿usted qué tenía que hacer? Pues una probeta y probar cultivos y estar mirando qué era lo que de una u otra manera resolvía todos esos temas, como ustedes ven en las películas. Y en MIT dijeron, no, esto no puede seguir siendo así, hay que meter unos datos, crear un modelo fundamental de inteligencia artificial, que fundamentalmente es un algoritmo y la inteligencia artificial nos va a decir cuál es el antivirus que necesita a ese virus. Eso fue hace 25 años y es supervisado porque los datos que usted le mete al computador, pues usted los supervisa. Usted dice qué datos le mete al algoritmo y esos datos son los que salen. Ese fue como el primer concepto de supervising learning o aprendizaje supervisado de machine learning Holcine hace 25 años. Pero hay otro proceso de machine learning que es autonomous learning o aprendizaje autónomo, que es el que uno ve, pues aquí yo creo que todos vemos Netflix y cuando uno se mete a la plataforma de Netflix, a usted le aparece ahí, esta película es 90 o 60% para ti. Eso es un algoritmo de inteligencia artificial que de acuerdo a las películas que usted ve, los likes que usted ve, incluso de acuerdo a lo que le gusta en cada país, las fotos de las películas son diferentes, las películas que se ven son diferentes, eso no requiere que nadie lo supervise ni que nadie le meta datos, simplemente es un algoritmo que es autónomo y funciona totalmente autónomo y por supuesto ese es uno de los ejemplos de machine learning de inteligencia artificial más comunes. Y el otro división de machine learning tiene que ver con reinforcing learning o aprendizaje reforzado que nace precisamente de dos prácticas que estos sí, por lo menos hace 40 años nacieron, uno que se llama de la competencia de Go, que es como las damas chinas y de ahí nació una empresa se llama AlphaGo y AlphaGo la compró Google, de ahí nace todo el tema de inteligencia artificial que era como un computador podía ganar en un juego de damas chinas. Y el otro viene de más o menos en 1997 una de las grandes promociones que hubo se conoce con un supercomputador que creó IBM y lo que dijeron en ese momento es vamos a competir contra el mejor jugador de ajedrez del mundo, se llamaba Gary Gasparov y crear una computadora que se llama la computadora Deep Blue y en esa computadora que se llamaba la computadora Deep Blue que se gastaron miles de millones de dólares en esa competencia, no era una sola partida, eran 12, en las primeras 7 competencias las ganó Gasparov, las otras 4 las perdió y como 2 o 3 quedaron empatadas, entonces los pensadores de IBM pues quedaron muy aburridos porque gastarse toda esa plata, toda esa promoción y crearon un modelo ya de inteligencia artificial donde no era como, porque esta es una diferencia entre programación e inteligencia artificial, programación es que usted tiene que enseñarle al computador todos los comandos y todas las posibles respuestas que el computador va a dar, eso es un software de programación, inteligencia artificial es que el computador autónomamente o la máquina o el algoritmo autónomamente aprende, por eso la palabra Machine Learning y toma sus propias decisiones con la data que o consume independientemente o que se le instruye o con el que se le forma al computador, entonces en este caso ya el modelo de inteligencia artificial es que, por eso dice aprendizaje reforzado es que el mismo algoritmo, el mismo modelo de inteligencia artificial lo que hace es que ya no era programando el computador de cómo tenía que contestar sino que él aprendía de las jugadas de su competidor y aprendía de todo lo que en la web estaba en las jugadas de internet, entonces el mismo computador tomaba el mismo algoritmo, tomaba sus decisiones, pues al año volvieron a jugar y ya Gasparov no ganó ninguna partida, a las seis partidas se retiró porque dijo que lo habían engañado, pues realmente ya hoy no hay ninguna posibilidad que un humano le gane a una inteligencia artificial o en un juego de ajedrez o en un juego de alfagó es imposible porque la inteligencia artificial no es, y ahí les voy dando algunos conceptos, no es una entelequia, no es como el cerebro humano que puede hacer muchas cosas a la vez, ustedes pueden estar acá poniendo atención, chatando con la novia, pensando en el examen, en cualquier cosa, es un computador, la inteligencia artificial no lo puede hacer, eso se llama inteligencia artificial general, pero la inteligencia artificial general todavía no está desarrollada, lo que está desarrollado es inteligencia artificial en sectores, en cosas específicas, y en cosas específicas, por supuesto, un computador sí le gana a un humano, pero en inteligencia artificial, un humano sí le gana a un computador, solo para que ustedes lo tengan, chat GPT-4, que todos conocen chat GPT-4, se basa también en el concepto de sinapsis, que son las conexiones que tiene el cerebro, es más o menos 10 a la 14, más o menos las conexiones, el cerebro humano es como 10 a la 27, o sea, todavía el cerebro humano tiene muchas más conexiones y muchas más capacidades que la inteligencia artificial, no sabemos por cuánto tiempo, pero digamos por ahora es mucho más importante, eso es muy importante. Y esos son entonces las tres en Machine Learning, Reinforcing Learning, Supervising Learning y Autonomous Learning, que son las tres como subdivisiones de Machine Learning. Y tenemos otra que es la tercera ola que es la en la que estamos hoy, o sea, la que está el mundo hoy, que es la inteligencia artificial generativa. ¿Y por qué es generativa? Porque genera tres cosas, texto, lenguaje e imágenes y eso que la inteligencia artificial ya pueda generar lenguaje, texto, imágenes, hace lo que dice el señor vicerrector, que es la tecnología más disruptiva en la historia de la humanidad. ¿Cuál es la diferencia entre los humanos y los animales? No es la inteligencia, la inteligencia, los animales son inteligentes, los perros son inteligentes, los delfines son inteligentes, los elefantes son inteligentes, simplemente la diferencia es nada más y nada menos que el lenguaje y la capacidad de poder hacer conexiones sociales. ¿Por qué el homo sapiens y además se lea en el libro de Nexus que está muy de moda ahora, ¿por qué esos homo sapiens llegaron a ser la especie más digamos superior a los neandertales o a otro tipo digamos de especies que habían humanas porque fue la capacidad de conectarse con otros, la posibilidad de conectarse con otros? Pues esta inteligencia artificial cuando usted puede hacer lenguaje significa que usted se puede conectar con otros, significa que ya la inteligencia artificial pasa un umbral totalmente diferente y eso ¿qué va a hacer? Eso va a cambiar las relaciones humanas, eso va a cambiar la sociedad, aquí para los abogados yo pues soy del Rosario Abogado pero me he dedicado más a otras cosas diferentes al derecho pero eso va a cambiar la democracia, va a cambiar el empleo y ahora vamos a hablar de los retos del empleo como lo dicen acá y va a cambiar la forma como la vida porque cuando una máquina puede hablar, cuando una máquina puede hacer imágenes usted ya no puede distinguir entre la realidad y lo virtual, cuando usted puede grabar un video diciendo estos son unos corruptos simulando la voz, simulando la cara, simulando todo, va a ser muy difícil para los seres humanos diferenciar lo que es real de lo que es virtual y eso cambia todas las estructuras de la democracia, una elección se puede ganar o perder por eso la forma de las leyes y por qué decimos que la inteligencia artificial es el elemento más disruptivo de la humanidad porque la tecnología nunca ha cambiado las estructuras sociales y les voy a explicar por qué, la tecnología ha mejorado la calidad de vida pero no la estructura social del ser humano, nosotros siempre nos hemos debatido entre la guerra y la paz, los humanos siempre han hecho guerra guerra y paz, eso es desde siempre, primera, segunda guerra mundial, Colombia, todavía estamos en conflicto, el de Ucrania, bueno Israel, Palestina, eso y si miran hacia atrás hay más, antes la guerra se hacía con flechas, pues hoy se hace con drones que tiran bombas o con bombas nucleares, pero nunca la tecnología cambió la estructura social del ser humano, lo mismo, los seres humanos somos nómadas por naturaleza, siempre nos movemos, nos gusta viajar, por eso la pandemia nos dio tan duro, la tecnología no cambió la estructura de ser nómadas, de salir, de comunicarnos, nos hacíamos antes en caballos, hoy lo hacemos en carros eléctricos, pero esta tecnología como tiene que ver con el lenguaje que es la base de la sociedad, de la cultura, de la ética, de la democracia, si va a cambiar la forma como nos relacionamos, las estructuras sociales y si va a ser un cambio totalmente disruptivo en la humanidad. Entonces, eso nos lleva, bueno, a la cuarta ola que ustedes ya la han visto de pronto un poco en televisión, que es los robots de Elon Musk, esa ya es la cuarta ola que supuestamente iba a venir, pero ya estamos también en ella un poco avanzando, pero eso nos lleva digamos a los retos, es que no me está pasando, yo no sé por qué, toca señalar algo acá, eso nos lleva a los retos, entonces pasa a lo otro, por favor, es que quiero mostrarles algo para que ustedes se den cuenta por qué, porque esta es la historia más disruptiva de la humanidad, eso nos lleva a los retos que tiene la inteligencia artificial y aquí les muestro esto que es muy disiente de por qué la inteligencia artificial es la historia más disruptiva de la humanidad, nosotros duramos para los teléfonos móviles llegar a 100 millones de usuarios 16 años, para llegar, para el internet duramos 7 años, para Facebook duró 4.5 años, Instagram duró 2.5, chat GPT duró dos meses en llegar a 100 millones de usuarios, o sea, esto demuestra la capacidad que tienen esta tecnología en ser tan disruptiva y en llegar pues a donde hemos llegado, entonces, esto que les estoy contando pues lleva a dos cosas, una oportunidades, cuáles son las oportunidades de la inteligencia artificial, una y la más importante es aumentar la productividad, la productividad es hacer más con menos, el gran problema por ejemplo que tiene América Latina hoy si hay economistas es que América Latina lleva dos décadas perdidas creciendo al 0.8%, Colombia también entre ellos crece muy bajito porque tiene muy baja productividad, trabajamos más horas pero producimos menos bienes y servicios, la inteligencia artificial nos va a ayudar a aumentar la productividad y eso pues es un, eso es un, o sea, eso es algo muy importante para la economía y la sociedad, va a llevar tanto a aumentar la productividad que el gran debate mundial hoy es qué va a pasar con el consumo y por qué les digo por el consumo, porque si las máquinas van a reemplazar parte del trabajo humano, van a producir grandes cantidades de riqueza, la economía no sólo se vive de la producción de bienes y servicios sino también del consumo y el concepto que seguramente ustedes lo han escuchado de ingreso básico universal nace precisamente de los avances de la tecnología, lo que se está discutiendo hoy en el mundo de los economistas es si vamos a tener grandes aumentos de productividad, si vamos a tener estas máquinas haciéndolo todo, quién va a comprar las cosas, entonces a los ciudadanos por el hecho de nacer les vamos a tener que pagar un salario o un ingreso, sea rico, pobre, sólo por nacer, usted nace con un ingreso que es el ingreso básico universal que de hecho ya hay pruebas en el mundo, bueno no voy a hablar de ingreso básico universal pero esos son los grandes debates del mundo que nace precisamente del debate de la inteligencia artificial porque si las máquinas van a producir todo y van a ser parte del trabajo que nosotros hacemos entonces los humanos y van a llegar al debate entonces qué van a hacer los humanos un poco lo que hacían los griegos los romanos dedicarse a la cultura al arte a la toma de decisiones y a otros temas que los computadores no van a poder hacer otro es que la inteligencia artificial resuelve problemas digamos esto es muy importante que la gente se imagina la inteligencia artificial cuando uno ve Terminator o se ve Yo Robot que entre otras cosas los que hacen ciencia ficción se basan en todos los científicos o sea ellos de una u otra manera toman las investigaciones y con base a eso construyen las películas como las leyes del robot de no sé qué eso viene de investigaciones entonces este tema de inteligencia artificial no es una cosa general es particular y yo pongo ejemplos la seguridad entonces Bogotá es una ciudad insegura cómo la vamos a resolver vamos a seguir que no sé cualquiera toma una decisión o un modelo de inteligencia artificial determina dónde son la mayoría de los atracos y le instruye a los policías en dónde tienen que estar a qué horas tienen que estar y entonces hace más eficiente digamos o hace otras cosas o en salud la ADRES cómo determinamos los recursos de los hospitales un grupo de personas muchas con temas de de corrupción en un Excel o una inteligencia artificial que puede determinar entonces uno puede hacer más eficiente resolver problemas de salud de educación lo que ustedes crean que se imaginen la inteligencia artificial si quieren esta conferencia la inteligencia artificial se las graba les da un resumen pueden ver 20 es una a la vez si ya no tienen que tener no se necesita una secretaria la inteligencia artificial le puede manejar la agenda es decir y eso que les estoy contando no es que va a pasar ustedes ya bajan cualquier aplicación y eso hoy es lo que está sucediendo entonces eso puede ayudar a temas digamos puntuales específicos y sectoriales que resuelven problemas el que usted quiera les cuento una que tenemos en el Amazonas colombiano que la gente no sabe con Microsoft la extinción de los animales hoy tenemos un proyecto en la selva amazónica se determina por el sonido de los animales entonces se entrena la inteligencia artificial con el sonido de los animales y la inteligencia artificial sabe si se extingue el animal solo si no pasa por ese lugar y no se escucha el sonido y determina si se están extinguiendo los animales porque eso es lo que es meterse a la selva o a buscar un animal detrás de quien lo encuentra ya la inteligencia artificial a través de unos sensores eso lo estamos haciendo hoy en Microsoft en un proyecto por ejemplo en la selva amazónica de Colombia entonces uno resuelve problemas puntuales y eso en eso la inteligencia artificial va a ayudar mucho ¿cuáles son las amenazas? por supuesto toda tecnología tiene oportunidades y toda tecnología pues tiene amenazas la primera oportunidad de los 10 es una cara con dos monedas y yo pongo dos ejemplos muy sencillos la energía atónica o sea usted con eso puede generar la energía nuclear usted puede generar grandes cantidades de energía como en Estados Unidos o en Europa que es el gran productor de energía o puede hacer una bomba la tecnología le funciona usted para dos caros o un cuchillo un bisturí usted lo puede utilizar bien sea para matar a alguien atracarlo o para hacer una operación de corazón y salvar la vida todas las tecnologías porque la gente dice que la inteligencia artificial tiene estos problemas toda tecnología tiene esos dos puntos de vista ¿cuáles son las amenazas de la inteligencia artificial? pues la primera la pregunta del empleo ¿qué va a pasar entonces con el empleo? lo que dice el vicerrector es cierto el 65% de los empleos se van a transformar de aquí al 2030 2030 6 años o sea mucho de lo que la gente ve hoy como oportunidades de empleo va a cambiar no significa que el empleo vaya a desaparecer porque esa es la otra gran pregunta de la tecnología la gente cree que la tecnología acaba con el empleo no, la tecnología desplaza unos empleos pero crea otros empleos ha pasado históricamente con el internet con el computador yo pongo el ejemplo de las películas indias de pronto ya ustedes tan jóvenes no las ven donde había un señor que con un gran coso echaba viento y ese es su trabajo o los ascensoristas que tenían que manejar los ascensores hoy pues muchos de esos lo hacen los computadores entonces pues realmente lo que va a pasar es que unos empleos van a desaparecer pero otros se van a crear y siempre se van a necesitar los humanos o para tomar decisiones o para hacer ciertas actividades usted podrá reemplazar el médico con inteligencia artificial pero lo que no podrá reemplazar es la enfermera que le ponga la inyección porque un computador no le va a ir a sacar no le va a ir a poner la inyección le podrá diagnosticar pero siempre se necesitará eso es un ejemplo de que en el empleo hay oportunidades que se pueden tomar y se pueden hacer a través de la inteligencia artificial el otro tiene que ver con el black boss o lo que se llama caja negra de los algoritmos el algoritmo con lo que se funciona la inteligencia artificial el mejor ejemplo es como una partitura de una canción usted escribe la partitura y la canción le suena igual la inteligencia artificial pero usted no sabe cómo se hace usted al final del día no sabe cómo es el resultado de esa partitura y de esa inteligencia artificial y depende mucho de los datos que le dé si los datos están contaminados si los datos tienen prejuicios pues así mismo la inteligencia artificial va a tener prejuicios y cómo se manejen los datos y cómo se introduzcan los datos pues va a ser los resultados de la inteligencia artificial eso por supuesto tiene inmensos riesgos para la humanidad porque usted pues al final del día puede manipular los datos puede manipular el algoritmo y obviamente eso va a tener resultados es lo que se llama la caja negra de los algoritmos y la otra gran amenaza es con los temas de diversidad la inteligencia artificial todavía no es no entiende como lo entendemos los humanos los diferentes grupos poblacionales no es muy efectiva en diversidad muchas empresas han utilizado la inteligencia artificial para hacer por ejemplo reclutamiento o sea de personas y le han resultado que el 99% son hombres y 1% son mujeres la inteligencia artificial todavía no diferencia entre indígenas negros blancos diferentes poblaciones el computador no tiene los algoritmos todavía no tienen esa capacidad de entender los conceptos de diversidad y eso puede llevar a mayores diferencias a mayores brechas sociales y ese es uno de los grandes retos que tiene la inteligencia artificial y es cómo interpretar la diversidad yo siempre pongo un ejemplo que no es de inteligencia artificial que es de tecnología y es que todos lo que vivimos en el COVID andábamos con un oxiómetro mirando cuánto era la oxigenación de la sangre si bajaba de 90 entonces para el hospital no sé si ustedes se acuerdan de esas épocas pues en Estados Unidos muchas personas fueron a a el hospital sobre todo personas afro americanas porque eso funciona con la luz y en las personas de piel negra da un resultado diferente a las personas de piel blanca cuando se pone el oxímetro por el reflejo de la luz en el color de la piel entonces la tecnología tiene todavía muchas dificultades en lo que tiene que ver con la diversidad y eso es una de las grandes dificultades que tiene la inteligencia artificial y por supuesto la gran pregunta de la humanidad que es la que estamos discutiendo los ministros de tecnología de todo el mundo la ONU el Global Compass si vamos a construir un ente más poderoso que la mente humana quien garantiza que el humano controle la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial al humano y esa es realmente la gran pregunta de la humanidad hoy nos la pasamos en congresos mundiales discutiendo eso y no tenemos respuestas todavía quien va a garantizar que si vamos a construir algo tan poderoso eso no sea que nos controle a nosotros y no nosotros a ellos y más en la carrera que hay donde las empresas están cada vez produciendo más inteligencia artificial más soluciones las Big Tech y eso es una carrera desenfrenada ustedes saben que la regulación va acá y la tecnología va allá la educación va acá y la tecnología va allá la tecnología hace mucho tiempo le ganó la carrera a la regulación es decir al Congreso a las leyes y le ganó una carrera a la educación la tecnología va mucho más rápido que la educación por eso es que tenemos tantos problemas de desigualdades porque la tecnología pues solo la conocen unas pocas personas y son hoy pues los países más ricos del mundo ¿cuáles son? pues los que son los más tecnológicos los más en la tecnología ¿quiénes son los hombres más ricos del mundo? pues los que están en la tecnología y eso pues no es una información que tengamos todos por eso esto que yo hago es en parte pues abrir la mente sobre los temas de tecnología ¿qué estamos haciendo en el gobierno para ya ir terminando y no hacer esto tan largo? entonces ¿y cómo nos estamos convirtiendo en líderes en tecnología? ese indés que toca el viceministro pues tiene dos dos realidades una que el que lo hace es Chile entonces pues Chile es el primero entonces pues digamos que no es muy global ese es un índice que hacen en una universidad en Chile yo estuve en Chile la semana pasada y obviamente pues ellos se ponen de primeros pero inclusive en ese índice que no es muy digamos abierto y transparente a mi juicio el delta más alto o sea el país que más ha crecido en ese índice es Colombia en los últimos dos años el delta más alto de ese índice que lo hacen en una universidad en Chile la universidad de Chile lo hace es Colombia inclusive en ese índice nosotros sí podemos estar por encima de muchos de esos otros yo diría que Colombia es el primero o el segundo país hoy en temas de inteligencia artificial precisamente por esto que estamos haciendo no reconocido por mí reconocido por el departamento de Estado de los Estados Unidos que estuvimos con el secretario Blinken hablando de estos temas reconocido por las Naciones Unidas y por muchos otros actores y nuestra estrategia de inteligencia artificial pues tiene cuatro estrategias y cuatro habilitadores la primera es investigación estamos haciendo investigación la segunda es desarrollo de aplicaciones puntuales de inteligencia artificial creo que tenemos que involucrar a la universidad del Rosario hemos estado trabajando muy fuertemente con el centro de los Andes de sinfonía vamos a crear dos grandes LLMs que son Large Language Models que son como CHAP-GPT pero en otros temas uno en salud y uno en medio ambiente América Latina no tiene ningún Large Language Model primero lo vamos a hacer con Chile el otro año se va a lanzar o sea toda esa tecnología está en Estados Unidos y en Europa la estamos desarrollando el otro tiene que ver con educación digital esto es parte de nuestra estrategia pero estamos formando un millón de colombianos en temas de inteligencia artificial de hecho los invito tenemos bootcamps talento tech presenciales gratuitos cuatro meses aquí en Bogotá en todas las capitales tenemos 240 mil becas con Coursera pueden ingresar a la plataforma de Coursera gratuitamente y tomar cualquier curso en habilidades digitales tenemos proyectos de décimo y once en los colegios en dos años para que se vuelvan tecnólogos de programación en inteligencia artificial y en machine learning con Python y al mismo tiempo ser bachilleres Colombia programa que es nuestro programa para que los niños hoy estamos enseñándole a 800 mil niños código de hecho ahora vamos para Ciudad Bolívar a entregar microprocesadores y microbits para que los niños que están aprendiendo pensamiento computacional tengan las herramientas para construir robots etcétera y tenemos nuestro programa de marco ético por supuesto tenemos que regular la inteligencia artificial sin matar la innovación y estamos trabajando en eso en leyes en el Congreso en resoluciones tenemos un cómpens de inteligencia artificial que ya lo vamos a firmar ahora creamos la primera facultad de inteligencia artificial de América Latina en la Universidad de Caldas en Manizales hay muchos programas pero esta es la única que tiene pregrado posgrado 18 grupos de investigación y maestrías y doctorado en solo inteligencia artificial apoyado por el gobierno invertimos 40 mil millones en ese proyecto y los habilitadores que el primero es datos como les dije si Colombia no produce datos no administra datos pues nunca va a ser inteligencia artificial porque todos los modelos que nosotros aplicamos todo lo que ustedes ven ahí la mayoría son con datos de Europa de Estados Unidos nosotros necesitamos producir datos en Colombia para producir ser soberanos en nuestros modelos de inteligencia artificial hoy nosotros aplicamos modelos de inteligencia artificial pero extranjeros y esto no es un debate de política ideológica es que si un país quiere ser desarrollado pues tiene que ser soberano en sus datos si a todos los datos de ustedes se los están llevando cada que usted dice acepto condiciones y lo que están haciendo con los datos de ustedes cada que se mete en una aplicación es vendérselos a una empresa privada diciéndole es que Juan se levanta a las 8 de la mañana consume tal cosa consume la otra y por eso hoy tienen el 50% del mercado Facebook, Google y todas estas empresas que no tenemos nada contra ellas trabajamos con ellas pero tenemos que llegar a un momento de regular bien los datos de los colombianos porque realmente en los datos está la riqueza y hoy usted a través pues ustedes lo saben ustedes tienen una conversación o buscan algo y a los 5 minutos no les pasa que les sale la publicidad eso no es ciencia ficción eso es inteligencia artificial o cuando ustedes se meten al tiempo y entonces la noticia que más se ve es dependiendo de las palabras que más buscan esos son modelos de inteligencia artificial cambian los titulares ponen otro titular y eso depende de lo que la gente le guste por inteligencia artificial entonces ahí estamos trabajando en el tema datos el otro tiene que ver con infraestructura estamos construyendo dos grandes centros de producción de inteligencia artificial la inteligencia artificial para consumirla pues se necesita un celular y ya o un computador pero para producirla se necesita supercomputadores procesadores envidia no sé si ustedes han escuchado de esa empresa que es la empresa más calificada del mercado en baja bolsa de los Estados Unidos porque es la empresa que tiene el monopolio de los GPUs ya no son CPUs sino GPUs que son grandes procesadores de información que son la base de la inteligencia artificial y pues estamos construyendo dos con supercomputación uno en Zipaquirá y vamos a construir otro acá en Bogotá doscientos mil millones para poder producir modelos de inteligencia artificial o sea los modelos se producen entrenando grandes cantidades de datos o sea el computador aprende es porque usted le mete millones de datos lo entrena mira el resultado que da ese computador eso es lo que se llama modelos fundamentales de inteligencia artificial y finalmente pues diplomacia tenemos que trabajar en el mundo lo que les conté ahora y conseguir recursos esto pues cuesta toda la plata del mundo volverse un país tecnológico entonces sobre eso es que estamos trabajando desde el gobierno nacional esa es nuestra estrategia de gobiernos nacionales yo no les voy a contar esto que todos lo saben pues el mercado cómo crecerá las empresas que tienen que estar en todo el tema de inteligencia artificial esto es más empresarial pero digamos que al final del día pues lo que queremos es cerrar la brecha conseguir financiación y construir confianza entonces yo diría que el mensaje es si queremos sobrevivir en este mundo digital pues tenemos que tener habilidades digitales sea cual sea la carrera en la que estemos sea cual sea sea el tema que nos interese tener habilidades digitales si va a garantizar sobrevivir en un mundo como el que estamos hoy de la inteligencia artificial sin saber pues qué es lo que viene digamos que nadie puede predecir realmente hasta dónde va a llegar los modelos de inteligencia artificial lo último que leí ayer es profesores en inteligencia artificial ya se puede detectar el cáncer el más general hospital de Boston ya puede detectar el cáncer antes de que le dé un tema de inteligencia artificial ya puede detectar si usted va a tener cáncer en cinco años y en diez años o sea ya realmente eso pues va a resolver muchos problemas de salud pero realmente el tema de la inteligencia artificial va muy avanzada tema de la comunicación con los animales ya en tres años más o menos va a ser una inteligencia artificial que nos va a permitir comunicarnos con los animales entonces temas de esos que uno no sabe realmente todo lo que uno se pueda imaginar va a pasar con la inteligencia artificial entonces les agradezco mucho a la universidad y estamos pues atentos a seguir construyendo con esto lo que dijimos en el video que es Colombia una potencia digital muchas gracias Ministro a usted muchísimas gracias le pedimos también a las directivas de la universidad que suban para que quede una buena fotografía de esta buena jornada donde tenemos expectativas pero también muchos desafíos y sobre todo queda en la mesa ese concepto de que el futuro ya está con nosotros así que vamos a tomar una buena fotografía en este momento no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia por su escucha y lógicamente por irse con esas inquietudes en la cabeza para crear más movimiento y seguir en este camino de ser potencia digital que se ha convertido en la mesa y 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 que se ha convertido en la mesa en la mesa y que se ha convertido y que se ha convertido en la mesa y que se ha convertido en la mesa Gracias por ver el video.